¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos al nuevo temita de Recycle llamado Tan Frío, ¿ok? Un tema que tengo muchas ganas de reaccionar. Soy fan de Recycle desde hace 10 años, o sea, soy muy fan de Recycle. Las cosas como son, no te voy a engañar. Y vamos a reaccionar a su nuevo tema, porque ha salido hace, pues nada, hace un día exactamente y tengo ganas de reaccionarlo. El tema, como ya he dicho, se llama Tan Frío y la verdad que no sé qué estilo musical es, pero seguro, seguro, segurísimo que va a sorprenderme. Así que una vez hecha esta pequeña intro, os recomiendo como siempre una buena suscripción, un buen comentario, ponedme qué os parece el tema, que yo estaré leyendo. Y ya está. Y un buen like y todas esas cositas, ¿no? Que al final nunca está de más. Nunca está de más. Dicho esto... ¡Uf! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Tiene subtítulos? Me cago en mi vida. Le he dado pa'lante, gente. Le he dado pa'lante. Le he dado pa'lante. No, ya sé que es un Drung and Bass. Bro, soy imbécil. Soy... Soy... Soy completamente imbécil. ¡Ay, ay, ay, doña! No importa, me hago el sorprendido, ¿vale? Y... Oye, quiero los vinilos, tío. Me apetece tener los vinilos. ¿Sabéis si están disponibles en la web? Porque me rentaría mil. Loco. O sea... Increíble. Yo soy tan... El bebé mañana hablamos, ahora no puedo. He de coger otro vuelo y ya despegamos. Pero... Aunque aquí sea solo un pasajero. Sabes que lo nuestro no es pasajero, yeah. Por encima del dinero. Los carros y los cueros. Los techos de menos y los tequeros. El puto guión de un actor venido a menos. Te luto por mi hermano. Te loto como la flor de tu pelo. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa si me muero? Hace musicón. Hace musicón que no... Que no tiene sentido. Además de a ti y al jardinero. Eso es lo que me digo. Fíjate lo que me quiero. Soy el último soldado. Contra el bando equivocado. Pero bueno. Yo que me cría en el maleanteo. Eso es lo que quiero. Jaleo, jaleo. A medio metro y ni siquiera te leo. Un cine entre patitos feos. Oye, ¿mola muchísimo, tío? Que hay toques sutiles de publicidad del merchandising de Casanova y de Preludio. Sobre todo de... Bueno, creo que de Casanova no. De Preludio. Tiene un collar con un caballo. Que sabéis que el caballo sale en la portada de Preludio. También el anillo. El anillo este que es como un trébola así raro de cuatro hojas. No sé cómo llamarlo. Pero es... Bueno, es como una cosa así que tiene cuatro hojas. Pues también lo tienen en el videoclip que me he fijado. No sé, cositas. Cositas muy curiosas, la verdad. Y muy guay. Muy guay porque al final te está metiendo ahí sutilmente también un poquito de spam sobre lo que tienen en la web. La mesa, un ramo de rosas, lata de cerveza y una mariposa. Por esas cosas soy tan frío. Soy tan... Diez mil en la mesa, al lado una bolsa y te raya de fresa. CD de oro rosa. Por esas cosas soy tan frío. Qué bonito, qué bonito. O sea, qué bonito suena, tío. Diez mil en la mesa, aterraria de fresa. Por esas cosas, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Tan triste, triste como un bolero. El viejo jorjero, panda trupe marronero. Se ha vuelto un llorón y era un fucking todoterreno. Por culpa del amor a esa modelo y al juego. Hielo en el cuello, estoy aquello. Las pesadillas, el curro, el camello. Perdonadme si no lo estoy parando mucho. Estoy disfrutando, ¿ok? Disfrutando. Lo que hay. Cumplir un sueño, el de vivir sin dueños. Algo que aprendí desde pequeño. Bueno entre los malos, guapo entre los feos. Tan anestesiado por ese veneno. Anda endemoniado. Tú eres un ángel caído del cielo. Y yo quiero otro bocado, a ver si sabe cómo el suelo. Tu cara es un caramelo. Porque ese azúcar pasa por fuego. Tu boca es un caramelo. Y rompe de vuelta. Quiero otro bocado, a ver si sabe cómo el suelo. Tu cara es un caramelo. Porque ese azúcar pasa por fuego. Como un regalo con un lacito nuevo. Córtame el rabo. Como a un torero. ¡No! ¡Qué puto hit! ¡Qué puto hit! O sea, San Jorge... San Jorge va a ser un albunaco. Que no tiene puto sentido, ¿eh? No tiene puto sentido. Por cierto, sé que San Jorge también se celebra en Cataluña. Pero en Extremadura, San Jorge, en Cáceres en concreto, se celebra muy guay. Se celebra muy chulo. No se regalan rosas ni libros. ¿Vale? Rosas sí, libros no, la verdad. Pero se hace una cosa en la Plaza Mayor, que de verdad, que para quien no lo haya visto, tiene que venir a verlo, tío. Tiene que venir a verlo. Hacen un dragón gigante y una actuación que dura una hora y media o dos horas, completamente gratuita, en el centro de la plaza. Donde pelea San Jorge contra ese dragón y lo queman en directo. Y, bueno, es artísticamente increíble. Cómo me gusta fardar de ciudad, ¿eh? Es impresionante, loco. ¡Madre mía! Esto es un demonio. Se viene rompedura. Se viene rompedura. Esto es un auténtico hit y no hay discusión alguna, amigos. Esto es un auténtico hit. Es una brutalidad. ¿Veis? Esto es lo que os he dicho antes. Esta vaina rara de aquí del centro es lo que os he dicho antes. Gente, de verdad. Esto es precioso, tío. Esto es precioso. Escrito por Jorge Escorial Moreno, a.k.a. Recycle. Producido por PMP y Lauro. Arreglos por PMP, grabados por PMP, mezclas por PMP y mastering por Slatin. Gente, qué bonito es este tema, tío. No tiene fucking sentido lo que acabo de escuchar. Me ha parecido muy bueno. Muy bueno. Artísticamente increíble. De verdad. O sea, creo que más allá de lo que veas en el vídeo, musicalmente está muy por encima de muchísima gente. Siento que, que en realidad, transmite muchísimo, muchísimo. Y eso mola. Eso mola mucho. Un placer, gente. Como siempre, estar aquí. Nos vemos muy prontico con más vídeos. Que hoy es jueves y se vienen un montón de novedades.